Hola que tal todos mis pollitos y masculitas, en el día de hoy vamos a hacer un videoblog con mi amigo Juan Manuel, Big Daddy Supremo, vamos a ver como es el recorre de una presentación privada, vamos a subir al municipio de Llano Grande, espero les guste mucho este video y agradecido con la vida y con Juan por la oportunidad, ahí entra el video. M'kay Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchachos, ¿cómo están? Estamos con esta bella dama, Marcela Reyes. Y yo les quiero dar un saludo muy especial a Acme Alto Sin Traje Medellín, porque me parece espectacular. Les mando un abrazo. Soy Marcela Reyes y qué bueno estar aquí con ustedes. Muchachos, ahí los dejo para mañana el aniversario. ¡Nos esperamos! Recuerden que esto es un canal por Dios, mi familia y ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Un agradecimiento muy especial a Juan Big Daddy Supremo, síganlo en todas sus redes sociales. Él es un hermanito mío. Siempre ha cumplido con llevarme a estos eventos porque hay un cariño inmenso de por medio. Entonces, él quiere también apoyar mi carrera. Él también quiere darme a conocer y estoy demasiado agradecido. Espero les haya gustado. La presentación de dos jugadores de fútbol colombiano que se van al exterior. Dios los bendiga. Un abrazo, cuídense. Chao.